Así mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo esta reseñita, chicas. Es un producto crema aclaradora de ojeras que lo conseguí en atractivas oportunidades porque dije, pues bueno, vamos a ver qué tal, chicas. Me salió algo cara y para nada me sirvió, chicas. Es más, me perjudicó. Bueno, ahí está. Dejé de usarla porque vi que dije, ¡ay no! Esto me está empeorando el asunto, mis niñas. Se supone que esta cosa es para aclarar la zona. Aquí solamente de ojeras. Y bueno, huele a crema. O sea, no tiene un aroma así como floral o dulce. Nada, nada. No tiene aroma. No tiene nada, nada de olor. Lo estuve utilizando, mis niñas, una semana. Y chicas, ¿qué creen? Aquí no tiene ingredientes. No dice qué ingredientes tiene. Ni siquiera venía en una cajita. Así me la entregaron, así llegó. Así venía en la caja de Arabella. Así, sin cajita, sin nada. No tenía instrucciones. No tenía ingredientes. Entonces, no sé. Estuve buscando en internet si había los ingredientes. Nada, chicas. No hay nada de información sobre ella. Solamente aquí te dice el modo de uso. Dice, desvanece y aclara paulatinamente las ojeras. Instrucciones de uso. Úsala sobre el contorno de los ojos. Aplica por la mañana y noche. Eso es lo único que dice. Y pues yo lo estuve utilizando así, ¿no? Aplicándome en la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche. No sé qué ingrediente tenga, mis niñas. Pero esta cosa me obscureció en lugar de aclarar. Al contrario. O sea, hizo todo lo que dice aquí que promete. Hizo todo lo contrario. Crema obscurus... Obscurus... Obscurusadora. Debería ser no aclaradora. Chicas, yo lo noté desde el cuarto uso. Empecé a ver. Yo no sufro de ojeras. Yo no tengo nunca ojeras. De repente cuando estoy muy mal dormida, muy cansada. Sí se me nota, pero bien poquito. O sea, aquí poquito, poquito de ojeras. Nunca he tenido ojeras. Qué bueno porque qué horribles se ven. No tengo ojeras, afortunadamente. Lo que sí tengo son bolsas. Lo que sí me pasa cuando estoy cansada. Por ejemplo, ahorita ya me siento muy cansada. Todo el de estar grabando. Me siento cansada. Entonces sí se me empiezan a notar los ojos hinchados. Eso sí, yo sufro. Pero de ojeras nunca. Y aquellos días que me estuve poniendo, el cuarto día me di cuenta. Esta zona estaba oscura. Yo dije, oye, ¿por qué? Si estoy durmiendo muy bien. Y estoy usando esto. Bueno, seguí usándolo, seguí usándolo. Otra semana más. Con desvelos y sin desvelos. O sea, no me desvelaba y sí me desvelaba. Y dije, vamos a ver ahora que me estoy desvelando de verdad. A ver qué tal funciona. No, chicas. Lo noté y entonces ya lo oscuro se veía hasta acá. Y dije, no. Esto me está oscureciendo. Quizás tiene un ingrediente que me está quemando. Entonces dije, no. Párale. Le paré, chicas. Le paré. Me costó trabajo para que se me limpiara esta zona. Pasaron días y afortunadamente sí se me logró limpiar. Porque qué terror. Que ahora, o sea, tengo la mancha aquí. Esta, acá. Y ahora aquí, no. No, 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 no. Asustadísima. Qué bueno que se me quitó. Sí se me logró quitar. Sí se me... Que logró desaparecer solito. Solamente con dejarla de usar. Solamente con eso. No hubo necesidad de aplicarme otras cosas. Nada más así. Qué terror, chicas. No. Para nada confiable. Les digo, ni siquiera tiene ingredientes. Pues bueno, mis niñas. Ustedes cuéntenme. No sé si ustedes la adquirieron. La tienen o no sé. Cuéntenme si les funcionó. O ni siquiera la conocen. Porque les digo, en atractivas oportunidades yo la encontré. Y pues bueno, mis niñas. Pues nos estamos viendo en una próxima reseñita. Bye. Chau.